En un capítulo de la serie Cómo conocí a vuestra madre, Barney pone en duda los votos que Lily y Marshall se dieron al casarse. Porque según él, de todos los que recuerda, ninguno de ellos lo han respetado. Esperad, yo soy un voto que sí respetamos. Prometo llevarte el desayuno a la cama todos los domingos por la mañana. ¿En serio, Marshall? ¿Todos los domingos? ¿Todavía lo sigues haciendo? Por supuesto. En la serie se utiliza mucho este tipo de transición para recordar algo que ocurrió en el pasado. Realizarla es muy sencillo. Solo tienes que acordarte de grabar con tu cámara un pané horizontal de izquierda a derecha. Eso sí, ten una precaución. Si los planos que vas a unir son de exterior, es decir, se han grabado en la calle, el planeo, realízalo en la calle. Si por el contrario, los planos que vas a unir se han realizado en el interior, es decir, dentro de un edificio, el paneo, realízalo dentro del edificio. De esta manera te aseguras que no existan cambios bruscos de iluminación. Si no te acordaste de realizar este plano recurso y estás en medio de una edición y te gustaría añadir esta transición, no te preocupes. Puedes crearla en cualquier otro lugar, ya que las imágenes pasan muy rápido y además desenfocadas. Eso sí, acuérdate de crearlo en interior o en exterior dependiendo de los cortes que vayas a unir. Con el plano de barrido y con el efecto de sonido que te dejaré en la descripción del vídeo para que lo descargues gratuitamente, conseguirás transiciones como estas. En este vídeo vamos a ver cómo realizar la transición Remember utilizada en la serie como conocí a vuestra madre. ¿Estás preparado? Comenzamos el tutorial pero antes de ponernos manos a la obra te voy a contar un truco que seguro te va a ser de mucha ayuda. Este truco es el que yo aplico cada vez que quiero realizar un efecto que he visto en algún medio audiovisual. Consiste en reproducir fotograma fotograma el efecto para estudiar cómo se ha realizado. En este vídeo voy a reproducir la transición que yo he bautizado como Remember que usa mucho la serie como conocí a vuestra madre. En la línea de tiempo tengo tres cortes de la serie donde se produce la transición que quiero realizar. Si movemos el cabezal de reproducción fotograma fotograma vemos que el efecto comienza con una transición de disolución cruzada donde el primer corte se deja de ver y a la misma vez comienza a verse el segundo corte. Esta transición dura exactamente tres fotogramas. Luego tenemos un barrido realizado con la cámara que muestra de forma desenfocada la sala de estar del piso donde viven varios de los personajes de la serie. El desenfoque es muy grande y esto ayuda a dar más sensación de velocidad. Este vídeo tiene una determinada duración en concreto 8 fotogramas y termina con el siguiente corte sin ningún tipo de transición. Ahora fíjate en la misma transición pero en otro momento de la serie. Volvemos a tener la disolución cruzada de tres fotogramas, el mismo barrido del salón que dura 8 fotogramas y de nuevo un corte directo con el nuevo plano. Si te das cuenta usan el mismo barrido del salón para realizar la transición aunque sean momentos diferentes. Si vemos otro corte de la serie como puedes ver se vuelve a repetir el mismo barrido en el mismo salón. ¿Qué significa esto? Pues que puedes crear un solo barrido en tu grabación y usarlo para diferentes transiciones. Para realizar este efecto necesitamos entonces una transición de disolución cruzada que dure tres fotogramas, 8 fotogramas de un barrido realizado con la cámara, un efecto de desenfoque en el barrido, un corte directo y al final por supuesto el efecto de sonido que acompaña la transición. Este proceso de estudio de una transición o de cualquier efecto que he realizado te invito a que lo intentes cada vez que veas un efecto que te guste y quieras reproducirlo. Por cierto si te gusta el contenido del canal y quieres formar parte de esta comunidad suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a continuación a crear nuestra transición. Tenemos en la línea de tiempo los dos clics que queremos unir mediante esta transición. Un primer corte donde se ve al protagonista bebiendo una cerveza y recordando a su chica en Venecia y en el segundo corte un plano del protagonista con su chica en Venecia. Para crear esta transición que yo he llamado remember lo primero que voy a hacer es separar ambos cortes y dejar espacio para incluir el barrido que realizamos en este caso en el exterior. Lo voy a importar a la secuencia y lo colocaré en una pista superior. El clip muestra el barrido que hemos realizado en este caso en el exterior y lo primero que vamos a hacer es cortarlo para quedarnos solo con el movimiento de barrido. Es decir, vamos a eliminar toda esta primera parte hasta el momento que comienza el movimiento de la cámara justo aquí. Con la herramienta selección nos llevamos el cursor al principio del clip y lo vamos recortando hasta llegar al punto donde se encuentra el cabezal de reproducción. Seguimos reproduciendo hasta llegar al momento en el que termina el barrido justo aquí volvemos a recortar llevándonos el cursor al final del clip y recortándolo hasta llegar al punto donde se encuentra el cabezal de reproducción. Bien ya tenemos todo el barrido a continuación vamos a hacer que dure sólo 8 fotogramas para ello pulsamos con el botón derecho del ratón seleccionamos velocidad duración y en el apartado duración le asignamos 8 fotogramas y pulsamos aceptar si lo reproducimos vemos que ya tiene la velocidad y la duración que necesitamos lo siguiente es crearle un desenfoque direccional vamos al panel efecto y en el buscador escribimos desenfoque y como puedes ver lo tenemos en la carpeta desenfocar y enfocar en los efectos de vídeo lo seleccionamos y arrastramos hasta nuestro clic en la línea de tiempo si ahora vamos al panel controles de efecto tenemos ya el efecto listo para que lo ajustemos en dirección pondremos 90 grados y en longitud del desenfoque lo llevamos al máximo en este caso al valor 20 ya tenemos el clic terminado vamos a llevarnos el cabezal de reproducción al final del primer clic para que veas mejor el proceso voy a hacer un zoom en la línea de tiempo usando el slider situado abajo a la izquierda volvemos al punto final del primer clic y vamos a retroceder un fotograma a continuación nos llevamos hasta este punto el clic del barrido esta parte donde coinciden los dos clics en el tiempo es necesaria para incluir a continuación la transición disolución cruzada como para aplicar la transición deben estar ambos clics en la misma pista vamos a subir a la pista número 2 el primer clic y sobre escribir de esta forma un fotograma de nuestro barrido de esta forma nos aseguramos que exista material del barrido para poder realizar la transición a continuación nos llevamos ambos clic a la primera pista vamos a añadir a continuación la transición de vídeo para ello nos vamos al panel efecto quitamos la búsqueda anterior pulsando en la equis y en transiciones de vídeo en la carpeta disolver encontraremos la transición disolución cruzada la seleccionamos y la arrastramos hasta el corte esta transición debe durar tres fotogramas por lo que seleccionamos la transición en la línea de tiempo y en controles de efecto en duración le asignamos tres fotogramas y nos aseguramos que en el apartado alineación esté seleccionado centrar en corte si reproducimos lo que llevamos realizado vemos que ya tenemos la primera parte de la transición realizada la segunda parte es muy sencilla colocamos al final el siguiente corte bueno pues ya tenemos la transición creada ha sido así de fácil sólo nos queda colocarle su efecto de sonido que te dejaré en la descripción del vídeo para que lo descargues lo seleccionamos en el panel proyecto y lo llevamos a la línea de tiempo colocándolo justo en la transición si quieres que se escuche igual que en la transición de la serie sitúa el cursor al final del primer clip y retrocede cuatro fotogramas coloca en este punto el principio del efecto de sonido y tendrás el efecto idéntico al final de la serie como conocí a vuestra madre bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear la transición remember te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo para que más personas puedan unirse a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo